¡Suscríbete! FURIA tiene que hacer la suya y no darle bola a los otros y uno acordarse lo que hicieron con ella y tenemos el otro grupo que dice ¡No! Para todos estar bien y en armonía y que nos vaya bien a todos hay que mirar hacia adelante y estar todos bien total, lo que pasó en la casa pasó ya está, demos vuelta a la página y listo, ¿por qué? porque hoy lunes ya estamos al lunes, FURIA va a estar en el stream de los Bro con quizás participantes que bueno, quizás no hay problema entre ellos es más todo tema de redes porque viste, capaz que hay más pica en redes que lo que realmente ocurre después como lo de EMA y FURIA que se estaban peleando y los dos estaban tranquilos comiendo el asado ahí lo mismo pasará con los Bro que mucha gente lo va a ver porque va a estar Juliana mañana y otros no lo piensan ni ver porque hay algo de asquete, algo de que te da rechazo ver a un stream que no te gusta por las cosas que han pasado estos últimos 10 meses declaración de FURIA hablando, hace un ratito fue esto en el stream de ella emocionada por las palabras de la gente que dice, listo, anda divertite y lo que pasó con alguno que esté sentado ahí en la mesa ya está y listo y no pasa nada los otros, como yo les dije recién hay que ser resentidos pero viste, porque si uno se cierra y se aísla es para peor quizás abrirte más y estar bien con bueno, qué sé yo cada uno hace de su culo una flor pero entiendo que es bueno esto que todos se lleven bien y que en el otro GH también estaba el grupo los 5 o 6 que se juntaban siempre y quedó un grupo ahí aislado que se juntaron y eran otros 6 o 7 es difícil llevarte bien con todo el mundo eso es obvio y no le vas a caer bien a todo el mundo eso también es obvio pero nada si las cosas se pueden encaminar para bien y mejor genial vamos a escuchar lo que dijo FURIA sonotito ah, una señora le dijo no confíes en los bro ay, no todos pensamos como esa señora que acaba de decirte que no confíes en los bro basta ya estamos cansados de la rivalidad nada, disfrutá todos queremos verte disfrutar y yo también aparte hay veces cosas que son que hacen no sé picardías para poner un poco de picante su stream basta de armar corte días señora basta cortela no te lo digas o Juli le digo a la señora esa pelea entre la nola y esa chica ahora me enoje ah no, me enoje ah dice así como ve hubo muchas Mika también Kung Fu bueno, muchas muchas, muchas Kung Fu que es de esa linda relación que tenía de amistad así que Martín nunca dijo de esas boludeces de vos como para la boluda esa que te acaba de decir recién que creando rivalidad no, basta la parte siempre mandan lindos lindos ánimos no sé que no digan boludeces me enoja un montón porque en vez de dejar las cosas atrás suman el rencor que nada que ver la mayoría queremos que decidas adelante que te llegue bien con todos tus compañeros que mañana va a ser un hermoso stream basta ya basta de tanta rivalidad acá te apoyamos Julián lo que vos quieras decidas amamos esos abrazos de pulseras rosas el amor que se tenían así que nada no llores no llores que me vas a hacer llorar perra me pasó que hablaba por ejemplo con un cabify que me había traído y me dijo no Juli vos yo te digo soy hombre y lo que vos demostraste es increíble entonces yo me quedo con las lindas palabras o por ejemplo ayer unas chicas me trajeron acá a casa que la verdad que les agradezco un montón porque hay gente muy buena y me dijeron muestra estas las cosas lindas que se te van a venir Juli y es un porque yo todo lo que aguanté y lo que después también todo lo que aguanté afuera fue horrible así que nada que la gente me da cosas lindas me pone tipo o sea no sé que la gente te ama mucho que te quiere un montón es muchísimo para mí tipo me puse re triste o sea pero no es triste es como que no lo puedo creer no puedo creer tanto amor o sea es demasiado a ver si me pongo bien a ver Juli sos inmensa acá harta también de los tipos con miedo can no lo puedo creer tanto e a ver si me pongo me pongo es muy bueno que me pongo